Empieza la hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Si recordáis a principios de este año, los que nos seguís por LinkedIn y por Twitter, lanzamos una encuesta, para que nos dijeseis qué tema os gustaría que tratásemos en nuestro podcast. En esa encuesta tuvimos varias respuestas y entre ellas, una de las que más interacción estuvo y que además nos ha parecido un tema súper interesante para tratar, ha sido una de Alba Torres, que nos comentaba si podíamos hablar un poquito sobre el proceso de la calidad del dato y cuál es nuestra perspectiva sobre este tema. Siempre es importante, es clave poder tener datos de calidad para poder hacer los análisis correctos y sacar las conclusiones correctas, pero que muchas veces es la gran olvidada, la calidad del dato. Siempre nos enfocamos mucho en hay que integrar las herramientas de analítica, hay que hacer análisis, hay que hacer reporting, en todas esas cosas. De hecho, todos conocemos enseguida herramientas de reporting, de análisis, de integración de etiquetados, datos, pero la calidad del dato siempre queda ahí un poco olvidada. Y queda olvidada muchas veces porque realmente no se hace, por muy triste que suene. Hoy vamos a hablar sobre ello, a comentar un poco, vosotros los que nos seguís sabéis que somos unos grandes defensores de la calidad del dato, siempre estamos abogando por ello y creemos que es la base de cualquier estrategia basada en datos que se quiera utilizar. Y para hablar de esto hoy están con nosotros Bryce Calvo y Pablo Visos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola Eva, muy buenas, ¿qué tal? Hola Eva, un placer estar aquí otra vez más. Vamos al lío ya, vamos a empezar con esto y os quiero preguntar, ¿qué consideráis vosotros que es la calidad del dato? Porque sí que es cierto que es algo de lo que nosotros también hablamos mucho, pero que a veces, como todo en este mundo de la analítica, puede quedar un poco difuso. Entonces, ¿qué consideráis que es la calidad del dato? Bueno, pues para mí la calidad del dato pues viene siendo tener la seguridad de que los datos que estás viendo, los datos que estás analizando, los datos que estás estudiando y en los que te estás basando para mejorar tu negocio, tu proyecto o lo que sea, sean lo suficientemente fiables como para que realmente lo que haces, en base a ellos, pues vayas por el buen camino y no cometas errores, o sea, que no te estén engañando, porque muchas veces sucede eso. La gente tiene mucha visibilidad de datos en su día a día y los está viendo y los está interpretando, pero muchas veces no acaba de ver cómo han llegado esos datos ahí, ¿no? No se pregunta qué proceso ha llevado, ¿no? El hecho de que estos datos estén aquí pintados en un cuadro de mandos, por ejemplo, y entonces el problema es ese, ¿no? Fundamentalmente, porque si no estás seguro de cómo se han conseguido esos datos, si el proceso que han llevado a tener esos datos que estás viendo ha sido lo suficientemente sólido y seguro, pues a lo mejor estás viendo unos informes o unos datos que no te están ofreciendo la realidad de lo que tú crees que te están enseñando, ¿no? Sí, que te están engañando al final, ¿no? Sí. Es algo que pasa mucho, que piensas que estás viendo algo y que estás haciendo un análisis sobre los datos correctos y de repente, sobre todo, pasa mucho, bueno, sí, en gente que igual no tiene esa inquietud por mirar de dónde vienen los datos y que se fía simplemente de lo que aparece ahí y de repente viene un ojo un poco más crítico y dice, uy, pero es que esto se ve de lejos que esto está mal, que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y tú, Bryce, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consideras tu calidad del dato? Un poco por la línea que, bueno, que comentó Pablo y ahora añadiste tu Eva, un poco esa fiabilidad de que lo que estás viendo en las herramientas, pues te transmite una seguridad porque si al final, cuando vas a analizar, cuando vas realmente a meterte en harina, ves que todo te empieza a crear ruido, inseguridad, al final no vas a poder llegar a unas conclusiones, pues que sean realistas. Pero yo creo que también que muchas veces calidad del dato lo interpretamos como esta herramienta está mal metida, ¿no? O esto no está midiendo correctamente o de repente tenía metido este botón y había un evento que se lanzaba con este botón, pero por lo que sea, un cambio en la página o lo que sea, se ha perdido. Pero va un poquito más allá y que hay que tener en cuenta también ya desde el inicio de la definición, ¿no? De la definición del etiquetado. Y os pongo un ejemplo y después me comentáis qué pensáis vosotros, pero por ejemplo es un ejemplo que yo suelo utilizar mucho cuando doy clases de analítica, que es el ejemplo del botón de login, ¿no? Que se envía un evento de login y tú puedes enviar el evento de login en dos momentos, ¿no? En el momento en el que haces clic en el evento de login o en el momento en el que has recibido la respuesta del servidor diciéndote ok, te has logado correctamente. Se podría utilizar el evento de login para los dos casos, pero en uno realmente te estás logando y en el otro no. Entonces, ya en esa definición, ¿no? Tú después, si no sabes cómo está eso definido y cómo está eso implementado, cuando vayas a hacer tu análisis y te pregunten, oye, ¿cuánta gente está logada en la web? No es lo mismo un dato que el otro, ¿no? Porque muchas veces, pues, lo típico, que la gente, uy, pues no era esta contraseña, era esta otra, voy a probar otra vez, a ver con esta, ¿no? Y igual intentamos dos o tres veces o las que nos dejen hasta que realmente conseguimos logarnos, ¿no? Puede dar un poco igual, ¿no? Si hablamos al final de tendencias, ¿no? La tendencia de que haya más logins o menos logins, pero si nos vamos al dato un poco más purista de lo que ha pasado realmente, ya en esa definición del evento y de cuándo se lanza, ya tienes que empezar a meter esa parte de calidad del dato, ¿no? Si es técnicamente posible, que a veces también se complica y no es técnicamente posible y, bueno, y te tienes que arreglar con lo que haya. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que hay que tener esto en cuenta también desde el principio? Yo totalmente de acuerdo. O sea, para mí, la base de tener unos datos de calidad y el primer paso o el primer punto que tienes que tener en cuenta es la estrategia a la hora de definir los datos que vas a recolectar y cómo los vas a recolectar, ¿no? De tenerlo, claro, que sean lo suficientemente particulares como para poder hacer análisis de cosas muy específicas y lo suficientemente genéricos como también para que puedan englobar ciertas cosas, ¿no? Este ejemplo que acabas de decir tú me recordó a otra pequeña anécdota, con un cliente que tenía distintos eventos, me decía, bueno, yo quiero, pues, bueno, ya los tenía algunos recogidos que fueron, no se hizo esa estrategia inicial, ¿no? A medida que iban surgiendo necesidades puntuales, pues se iban recogiendo eventos puntuales. Pero eventos puntuales del estilo, quiero saber la gente que comparte en LinkedIn, porque en un momento quería saber lo que se compartía en LinkedIn. A lo mejor no en Twitter ni en WhatsApp, porque quería, pues, algo específico para el propio LinkedIn, porque estaría planteándose mejorarla o invertir en la definición de su perfil de LinkedIn o lo que fuese, ¿no? Y lo que sacaron fue, efectivamente, un evento que era compartir con LinkedIn. Pero, claro, ahí llega el tema de, si tú ya vas a utilizar un evento que es compartir con una red social, pues puedes hacer algo más, si lo llegas a pensar de antemano, planificar, ¿no? O con una estrategia previa, seguramente dirías, bueno, solo voy a querer LinkedIn, no voy a querer realmente compartir con cualquier tipo de red social, ¿no? Entonces, ahí tú puedes pensar, pues, mira, el evento sí es compartir, porque lo estoy compartiendo algo con una red. Pero no voy a quedar solo en LinkedIn, porque voy a abrirlo a todas las redes sociales posibles que tengo en mi web con las que se pueden compartir. Entonces, voy a utilizar una variable, un parámetro, una dimensión que me diga la red social en la que estoy compartiendo. Y, además, que me faltó por decir, era compartir en LinkedIn los artículos de una sección determinada, que no me acuerdo cual era ahora mismo, ¿no? Como muy específico. Es decir, ¿para qué? ¿No? Si realmente que así el esfuerzo es el mismo, no, no. La de compartir cualquier tipo de contenido compartible, después, si quieres ver esa sección determinada, lo vas a poder ver, porque lo vamos a poner en otra variable. Entonces, al final, vas definiendo en ese primer punto lo que realmente te puede dar esa visión, esa visión global, particular, específica. Y sin eso, pues, muchas veces, pues, vamos a eso, a cosas muy concretas, específicas, de necesidades puntuales de un día que solo las usas ese día y nunca más. De esta forma, con ese primer punto, pues, sí que vas a poder tener un diseño, ¿no? De etiquetado y de cómo realmente reconectar tus datos muchísimo más robusto, ¿no? Y escalable a futuro. Y aunque a día de hoy no te haga falta ese dato concreto de Twitter en vez de de LinkedIn, el día de mañana seguro que lo agradeces, ¿no? Y está todo, pues, mucho más pensado. Y lo dejas preparado para recibir esos datos de Twitter cuando los quieras meter. Eso es, efectivamente. Al final, aquí hay dos puntos. Por un lado, hacer una arquitectura que al final va a conllevar, si se plantea bien, una mejora en la calidad, una escalabilidad. Y por otro lado, lo que comentaba un poco Eva, de tenemos que entender qué estamos recogiendo, qué estamos midiendo para después poder analizar. Porque hay otra parte que igual no sé si se englobaría en calidad, pero es la calidad en el reporting. Porque al final, eso de ver que los datos que estamos reportando, que estamos analizando, tienen algún tipo de coherencia. Digamos que la calidad se debería de aplicar a cada uno de los procesos, tanto a la recopilación como después al análisis. Y el análisis muchas veces también es un gran olvidado de aplicar la calidad, de comprobar, de entender que si eso que estamos planteando en ese informe tiene cierta coherencia. Claro, podríamos establecer como ese primer paso ya de definición de estrategia, ¿no? Un poco lo que comentaba Pablo, lo que comentaba yo, de vamos a definir exactamente qué es lo que vamos a recoger con cada cosa. Y que sea coherente, que sea escalable. Que es algo que suena lógico, pero que tampoco es tan fácil. Porque claro, yo entiendo también a esa gente que igual no tiene esa experiencia y lo que decía Pablo, en su momento quiero solamente saber los que van a compartir con LinkedIn esta cosa, pues ya está, me hago un evento específico para eso. Eso te lo da un poco la experiencia, ¿no? Cuando después quieres comparar eso con otro. Es decir, vale, ¿qué es todo lo que se ha compartido en redes sociales? Y empezar a sumar eventos o cosas así. Y es la experiencia lo que te va dando esa visión de cómo hacer esa estrategia, ¿no? Y aparte, para hacer todo eso tienes que conocer el negocio, tienes que tener una buena comunicación con, por ejemplo, con los desarrolladores. Y tienes que también, en este chico, que habláramos en nuestro primer episodio de los datos nos llegan mágicamente a las herramientas, porque al final muchos de nosotros estamos habituados a ver datos. Datos en nuestra aplicación de deporte, datos en cuando revisamos las métricas de Twitter, datos cuando revisamos las métricas de LinkedIn. Entonces, las herramientas, los datos parece que están ahí y que llegan de forma mágica. Pero claro, al final, si queremos trabajar con esos datos de verdad, tenemos que entender cómo se recopilan, porque es la forma de verificar que realmente lo que nos muestran las herramientas es cierto. Claro, en mi herramienta de, igual de deporte, como lo hago de forma amateur, me da un poco igual. Me basta con que me mida bien los pasos, los kilómetros, aunque no tenga una precisión exacta. Aquí, tampoco es que tengamos que tener una precisión exacta, pero sí que debemos entender cómo estamos haciendo esa recopilación, porque a veces sí que encontramos con ciertas discrepancias o con ciertas... Bueno... Sí, que vamos a comparar cosas que no son del todo comparables porque no se están midiendo igual, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, no sé si es por aquí, por donde vas, pero se me ocurre con ese ejemplo que yo ponía del login. Pues claro, una cosa es el login de meter usuario y contraseña donde puedes fallar, y otro es el login con Google, por ejemplo, ¿no? Y con el de Google, si ya estás logueado o lo que sea, es solamente hacer un clic y ya entras. Y después vas a comparar cuántas gente se loga con Google o cuánta gente se loga con usuario y contraseña, y igual ahí ya no estás comparando las mismas cosas, porque uno estás contando los clics y el otro estás contando lo que te devuelve el servidor, bueno, o al revés, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Definir esos eventos, definir esas métricas, entenderlas al final, yo creo que se debería de hacer incluso a nivel más negocio y no tanto herramienta, porque al final las herramientas cambian, pero igual pienso que tus métricas de negocio deberían de mantenerse independientes de la herramienta. Y después una segunda fase sería la parte que yo creo que es la que más acostumbramos a hablar y de la que más se habla, que es la parte de calidad de la integración de las herramientas, ¿no? De todas las herramientas de analítica, de marketing y demás, que los pixels estén correctamente, que se envíen los datos, que no se pierdan. ¿Qué consejos os daríais sobre esta parte? A ver, partiendo de que realmente lo que es la calidad del dato es un tema que es complicado de explicar y de hacer entender, sobre todo, a clientes que no son especialistas en analítica, ¿no? De decir, oye, hay que tener mucho cuidado a la hora de reconectar la información, hay que tener un mantenimiento con los datos, porque si no cualquier tipo de cambio en la web puede hacer que la forma de las que se están reconectando nuestros datos se rompa, etcétera. Y ahí yo siempre pues suelo hacer hincapié en varios puntos, ¿no? En plan de que esa implementación sea escalable, que sea una implementación que sea robusta, es decir, que aunque haya ciertos cambios que se mantenga en medida de lo posible la analítica igual o al menos similar y que sea, y eso, ¿no? Lo que comentaba antes, y que sea mantenible, es decir, en la analítica que realmente vas a poder cuidar, que vas a poder proteger, ¿no? De alguna forma. O sea, no quieras tener mil millones de datos en un momento determinado, si después vas a pasar de ellos y piensas que eso se va a quedar así para siempre. Ya que ahí después nos encontramos las típicas cosas de, uy, voy a mirar este evento que miro una vez cada seis meses, a ver qué número tengo, y de repente vas allí y hace dos meses que desaparición. Efectivamente, tal cual. Entonces eso no tiene sentido tampoco, porque estás haciendo un esfuerzo muy elevado en un momento inicial y después para que te dure dos meses. O en seis meses ya no tengas una basura de datos. Es más evidente, pues, en esos negocios donde realmente, pues, tu web, tu aplicación, pues, cambia mucho, es muy dinámica y entonces, pues, si estás tocando código, pues, al fin y al cabo, lo que se está recolectando, que es a partir de esos propios activos digitales, pues, también tiene más posibilidades de que ropa por algún lado, ¿no? En ese sentido, sabemos que hay muchas formas de hacer implementaciones, ¿no? Pero para mí, quizá la ideal es en la que se incluye también al equipo de desarrollo. Al fin y al cabo, estamos recolectando información de los códigos de una web que está hecho por X personas. Nadie sabe mejor que ellos dónde están esos códigos. Entonces, si los involucras, pues, es mucho más fácil de que realmente todo aquello que tú necesitas, ¿no? Porque al fin y al cabo tú le pides a ellos la información que tú necesitas, sean ellos los que, por lo menos en un primer momento, te las pongan, ¿no? De alguna forma, pues, bueno, los famosos data layers. Y a partir de ahí, ya tú tener una estrategia también de la forma en la que recolectas esa información de esos data layers y las envías a las distintas herramientas, como pueden ser análisis o de marketing o de lo que fuese. Entonces, nuestro gran aliado aquí, por una parte, es el data layer, ¿no? O sea, vosotros recomendaríais siempre utilizar data layer, que al final, hace que los desarrolladores de las webs sean más conscientes de que hay esos códigos ahí que no hacer configuraciones en Google Tag Manager basadas en escuchadores, ¿no? En escuchadores o Scrapping, sí. Yo creo que para cualquier plan de cualquier estrategia de medición hace falta apostar por una capa de datos. Y una capa de datos, como dijo Pablo, consensuado con el equipo de desarrollo. O sea, digamos que ahí hace falta un poco entender cómo ellos programan o cómo está estructurada la página para adaptar nuestro plan de medición a sus desarrollos. Porque mucho de lo que pecamos es de entregarle pedacitos de código, pequeños data layers, para cada evento. Y eso, al final, lo que te das cuenta es que esto no es escalable. Porque al final, para cada evento metemos un data layer específico. Y claro, cuando tenemos como 100, 200 interacciones, lo que encontramos es una maraña de eventos, pero cada uno de su padre y de su madre. Entonces, aquí quizás haya que meter una, bueno, una visión más de arquitectura, una visión más técnica para elaborar esa capa de datos que sea escalable, un poco acorde con el negocio. Porque al final, muchas veces pecamos de que los desarrolladores no entienden el negocio. Pero en las APIs, en la información que descargan los desarrolladores, hay mucha información valiosa que si somos capaces de verla o de hablarla con ellos, nos dan muchas pistas para entender el negocio. Entonces, pensamos que usando data layer ya resuelvemos todos nuestros problemas, pero al final también hay que plantear que ese data layer, intentar que sea escalable o que sea adecuado al tipo de implementación que hacen los desarrolladores. Y que se integre bien, pues, con la solución que ellos tienen y que, bueno, que pueden recuperar los datos fácilmente y demás. Sí, yo ahí también añadiría, o sea, que también me va de la mano al tema de la vinculación de los desarrolladores en todo este proceso, el tema de dosificar esfuerzos, ¿no? O sea, muchas veces los analistas, así como decían, es que los desarrolladores pecaban de ciertas cosas, los analistas a veces también pecamos, ¿no? De decir, queremos estos datos tal cual como te los acabo de exponer en este documento y los quiero exactamente así, ¿no? Y les llegan los desarrolladores y, oye, va todo bien. Pero de repente hay un evento allí que les complica la vida muchísimo, que realmente, pues, es súper complejo para esa cara con lógicas por cómo tienen toda la estructura de su web o lo que fuese. Y que realmente, pues, eso al final, pues, son muchísimas horas de desarrollo, muchísimo tiempo, muchísimas posibilidades de error futuro porque es algo como que va cogido con muchas pinzas. Y, al final, si nos llegamos a hablar, nos llegamos a poner de acuerdo, quizá para la lista eso ni es tan importante o, si lo fuese, quizá habría otra solución que el desarrollador, oye, ¿no te podría valer de esta otra forma? Ah, pues, me vale perfectamente. Exactamente igual e incluso a veces, que a mí me ha pasado, soluciones mejores de las que podría llegar a haber planteado inicialmente, ¿no? De decir, ah, pues, mira, pues, tiene todo el sentido. Como lo estás comentando, pues, hagámoslo así. Si para ti es más fácil y a mí me aporta lo mismo, mayor beneficio, pues, por supuesto. Y estas cosas solo surgen de esa relación, comunicación con el equipo de IT, ¿no? Que muchas veces, pues, no la tienes, pero que desde aquí. Tiene que haber una comunicación, o debería, en un caso ideal, debería haber una comunicación muy fluida entre IT y marketing y el analista. Normalmente la lista digital está ahí un poco en medio. Y eso sí que nos va a facilitar mucho las cosas para evitar todo este tema de, bueno, pues, de pérdidas de datos o de datos que se estén recogiendo mal, de la forma que nos esperaba o cosas así, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo que haya esa comunicación en que todos estemos involucrados. Pero es algo complicado, algo que tampoco suele suceder, ¿no? ¿Qué estrategias tenéis vosotros o cómo intentáis llegar a esos desarrolladores y decirles, oye, pues, es que tenemos que hacer las cosas así o tenemos que llegar a un punto de encuentro? Porque hay desarrolladores que su respuesta por defecto es, no, esto no se puede. Sí, a ver, el tema de la analítica tiene, la peculiaridad que no es nada visible, ¿no? Para el usuario ni para el desarrollador inicialmente dice, a ver, tengo que meter esto que me conlleva muchísimo esfuerzo y el resultado es prácticamente nulo porque en mi día a día no me está implicando absolutamente nada y mi web incluso ha perdido rendimiento con respeto a no tenerla, que es en lo que se basan mis KPIs, ¿no? De que hago un buen trabajo o hago un mal trabajo. Es difícil a veces, ¿eh? En ese sentido porque es cierto que para muchos es más motivador, pues, decir, oye, mira, mira qué bonita me ha quedado, pues, esta página o mira qué diseño más chulo, cómo he llevado este diseño a las funcionalidades a través de código, etcétera, ¿no? Pero yo las estrategias que he utilizado en ese sentido muchas veces han sido que para ellos, al fin y al cabo, tener información y tener datos también es importante, ¿no? Y realmente van a poder, gracias a ellos, pues, conocer, pues, ese rendimiento de página o de cómo realmente, cómo esos diseños o páginas que han creado ellos con mucho esfuerzo, pues, realmente cuánta gente las está visitando o cuánto o qué rendimiento tienen o cómo un cambio que han hecho ha mejorado muchísimo por sus ciertas tasas de conversión con ciertos objetivos que pudieran tener o cómo ese cambio de checkout ha conseguido que realmente se haya, que a día de hoy se compre, pues, un porcentaje de productos más que antes. Y al fin y al cabo eso sí que es temas que a ellos les interesa, les interesa saber y que les repercute directamente, ¿no? De todos esos indicadores que te hablen del rendimiento de la página, bueno, de todo aquello que ellos hacen que a priori es su principal objetivo como profesionales, pues, saber que gracias a esto van a poder también beneficiarse en ese sentido. Y lo he probado y lo he visto. O sea, he visto que es real que una vez que tenemos una analítica, la saben usar, se preocupan en poder utilizar todo aquello que al mismo tiempo están ayudando a integrar, pues, le ven el valor y yo creo que les motiva por ese motivo, igual que les motiva a cualquiera de nosotros, ¿no? Tener datos de calidad para saber cómo van nuestros objetivos, ¿no? A mí me ha pasado, yo creo que les motiva, y aparte de motivarles, que llegan a un momento, bueno, si tienes la suerte de poder rodar durante un tiempo con ellos y de tener un tiempo suficiente trabajando juntos, de que directamente te propongan ellos las cosas con todo el sentido del mundo y que te digan, pues, mira, pues este evento lo vamos a poner así, lo vamos a llamar así y no sería interesante meterle este parámetro, esta dimensión, lo que sea. Totalmente. Y llegan a un nivel, o sea, una vez que entienden para qué es y le ven lo que tú dices, ¿no? Le ven el juego que le pueden sacar y el partido que le pueden sacar, se involucran hasta tal punto que se acaban convirtiendo en expertos, ¿no? Que podrían ellos incluso diseñar el etiquetado de una forma bastante coherente, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. O sea, tal cual el ejemplo que acabas de poner, creo que nos ha pasado a varios de decir, oye, vamos a hacer esta nueva sección de la web, miramos esto. Y son ellos los que al final acaban diciéndote, pon este evento, que vamos a medir esto porque después vamos a ir a ver los resultados y queremos también, pues, reflejar que el trabajo que hemos hecho y la idea que hemos tenido, pues, está funcionando. Yo como persona que he pasado por implementar data layers y cosillas así, al final lo que agradeces es que te den esa visibilidad de esto para qué sirve, que te hagan ese trabajo de evangelizar, de esto lo hay que hacer porque si no, sin esto no podemos ver la eventualidad de esta campaña, al final ayuda mucho a entender por qué lo hay que hacer. Cuando vas con una actitud igual más dictatorial, al final, pues, también causas el rechazo. La verdad es que cuando ya juegas de tú a tú con los desarrolladores, es lo que comentas, Eva, de ya te proponen, ya te dicen esto aquí no, pues, si hacemos esto a la larga o te puedo hacer una añapa, si podemos evitarla mucho mejor, eso a la larga al final todo se traduce en calidad de los datos, se traduce en agilidad y otra cosa que, bueno, que iba a comentar es que hay un factor con los desarrolladores que muchas veces son los primeros de que infravaloran el trabajo de implementar data layers porque a priori parece algo muy simple, pero al final tiene mucha más chicha de la que suponían porque hay muchas más, es muy específica, va en contra de muchas veces sus principios de programación y tienen el defecto de no probar las cosas y eso al final también nos termina derivando en, pues, más costoso el tema de mantenimiento, más costoso el tema de la implementación y es que un llamamiento a los programadores para que, por favor, probar las cosas porque no es solo mandar disparar el evento, es dispararlo en el momento que más o menos consideremos correcto entre todos, o sea, no es una, tampoco tiene que ser una visión dictatorial del analista o de la persona de negocio entre todos, pues es el mejor momento y con qué información nos vamos a lanzar este evento y creo que muchas veces es lo que falta, tanto por nuestra parte, porque también considero que mucha gente tampoco prueba, pero también por parte de los desarrolladores de que hay que probar, hay que probar todo lo que hacemos, calidad en nuestro trabajo, que yo creo que es algo que también profesionalmente hay veces que falta, en nuestros entregables también tenemos que hacer hincapié. Sí, la verdad es que es algo que pasa y, claro, yo puedo entender que pase en los desarrolladores, sobre todo los que no tienen suficiente contexto y no saben, porque, claro, esta situación en la que hablamos de llegar a esa vinculación total donde ellos nos te proponen y demás, eso normalmente también prueban y hacen esas cosillas, pero llegar a ese punto es complicado y en la mayoría de los casos nos encontramos con gente que ni siquiera sabe para qué vale, que lo que están diciendo es, mete esto aquí, sin darles muchas explicaciones y entonces tiran, meten lo que pueden, como buena vuelta pueden y tiran y ya está, para librar y hacer esa tarea y poner esa tarea como hecha y ya está. Aquí me parece más grave por parte de los propios analistas, porque muchos analistas también pasa que no comprueban que eso esté correcto, que les dices, oye, bueno, que si son los desarrolladores, hazme esta integración y das por hecho que va a estar bien y no se comprueba. Entonces yo creo que, o yo lo que veo mucho en el sector es que falta mucho el incluir dentro de todos estos procesos de integraciones y demás, el incluir esa parte de validación, esa parte de calidad, esa parte de verificar que efectivamente las cosas se envían cuando se tienen que enviar, que es un trabajo bastante tedioso y que a nadie nos gusta mucho hacer, pero que es muy necesario. Pero aquí es un poco lo que comentaba Pablo, por un lado lo que comentas, es un trabajo tedioso, después es muy difícil darle valor, porque al final lo que vas a hacer es garantizar todos los procesos, porque al final también tiene un proceso más que es la calidad y al final hay como una parte de rápido, velocidad, sacar tareas, que es lo que motiva, pero claro, igual hay que dar un peso, hay que saber, empezar a saber cómo vender esa parte, esa parte de calidad, que no es fácil y por eso no se hace básicamente. Sí, sí, es poco vendible, es poco vendible porque no se ven, los resultados no son fáciles de ver, al final datos vas a tener igual, estén bien o estén mal, para un cliente al fin y al cabo la diferencia no es muy visual entre una cosa y otra, el esfuerzo entre una cosa y otra es enorme y por tanto muchas veces no se valora lo suficiente, pero para mí es una parte fundamental y creo que desde la tora todos coincidimos en ese sentido, que realmente es algo que tenemos que evangelizar mucho a todos esos negocios digitales que le den el suficientemente peso y importancia que tiene todo esto. Me aventuro a decir una afirmación rotunda de lo que tú decías, Eva, de aquellos analistas que dan simplemente esa guía a los desarrolladores y la hacen, diría que en el 100% de los casos la analítica no va a estar como tú la has pedido, porque es imposible, porque sea malos, nunca va a estar. He trabajado con muy buenos desarrolladores, con muy buenos equipos y nunca está. ¿Por qué? Porque las casuísticas son infinitas. Incluso después de tu validación no va a estar al 100%, que tampoco es lo que se pretende, va a estar a un 90%, va a estar a un 95%, depende de tus procesos, de tus automatismos a la hora de validar o de la capacidad y recursos que les puedas invertir. Pero que recursos y esfuerzos tienes que invertirle, yo lo tendría como un dogma que no se puede ni valorar el hecho de no hacerlo. Ya, pero claro, es un trabajo poco... Agradecido. Poco retorno, ¿no? O sea, con mucho retorno, pero poco visible, ¿no? Es como... Es muy poco agradecido. Es como que ya se da por hecho que los datos están bien y ya está. De hecho, hay muchos analistas que solo analizan que no saben de dónde vienen los datos que dicen, no, no, yo les doy por hecho que los datos están bien, no me planteo si pueden estar mal. Pues eso ahí realmente es jugar con fuego muchas veces, ¿no? Porque si al final te vas a tomar decisiones en datos que no estás seguro... Claro, el problema es que a lo mejor sí que estás seguro porque realmente no te planteas a lo mejor que pueden llegar a estar mal, ¿no? Lo cual también es peligroso. Y es que los analistas deberían tener mucho sentido crítico, ¿no? Y plantearnos absolutamente todo y preguntarnos todo de... Seguro que esto es así, seguro que no puedo fiar eso. Sí, sí. Pero yo muchas veces veo que no pasa, ¿no? Que nos falta un poco esa parte de eso, de sentido crítico, ¿no? Es posible. Yo creo que es fundamental eso. Cuando haces una integración de forma inicial, tener dentro de los pasos o que vas a seguir para esa implementación lo que es esos procesos de validación, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que cuando ya está la analítica funcionando, ya la estás usando, tener un plan de mantenimiento de la calidad del dato que se basa muchas veces en hacer esas validaciones. Ya te digo, hay validaciones que se puede hacer de forma más automática, otras que son más manuales. Todas tienen sus pros y sus contras, evidentemente, pero, bueno, valorar lo que es el esfuerzo y el beneficio, ¿no? En ese sentido y en base a los recursos que puedas llegar a invertir, porque el cliente tiene de tal tamaño o tiene tanto presupuesto dedicado para analítica, pues dentro de esos recursos siempre tener un apartado importante que va a ser el mantenimiento de lo que es la calidad. Que con eso no te voy a responder a tus preguntas para que tu negocio crezca muchísimo y que triunfe y que tenga un éxito absoluto, no. Pero voy a conseguir que tengas una herramienta, que van a ser los datos, que vas a poder utilizar para conseguir eso. Y sin ello, vas a tener una herramienta que va a estar defectuosa y que seguramente, en vez de ayudarte, te está dificultando en ese objetivo que tienes, ¿no? Y después aquí, aparte de la parte más de implementación o revisión, también tenemos la parte de la gestión de las herramientas, que al final, que ya no recae igual muchas veces en una persona tan técnica, que recae en más. Implementar esta herramienta lo hace cualquiera y al final lo que nos encontramos es un poco de contenedores de GTM o del gestor de etiquetas, que sea, si hay un gestor de etiquetas, que eso ya es otra, que parece es una selva. Tenemos nuestros activos digitales, nuestros ecosistemas digitales que no saben ni por dónde empezar, porque no saber en tu ecosistema digital qué herramientas tienes implementadas es un problema. Y si haces la pregunta mañana a la mayoría de tus clientes, nadie te sabe responder. Y no te sabe responder, no porque es que no tengo visibilidad de las herramientas técnicas, que en cierta manera lo puedo entender. Pero las herramientas de tu departamento tampoco las conoces. Y eso al final también termina afectando a la calidad de los datos, termina afectando al rendimiento de la página. Tiene muchas consecuencias y hay muy poco cuidado. Y creo que también es algo que se debería hacer un poco más de hincapié en la parte de inventariado, en la parte de mantenimiento también de todo el ecosistema digital, porque en fin, todo eso va a redundar en calidad. Claro, y no solo en GTM, también en las propias herramientas de analítica, ¿no? Pues una exclusión de referentes, ese tipo de cosillas que recaen de parte del analista y que a veces se nos olvida. Entonces esas cosillas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Creo que muchas veces los clientes, los negocios, empiezan a darle importancia a la calidad del dato cuando se la pegan. Es decir, que es muy difícil convencerlos al inicio, cuando están empezando, cuando oye, mira, vamos a hacer aquí algo realmente muy pensado, muy currado para que sea eso, ¿no? Lo que decía antes, lo gusto, escalable, bla, bla, bla. Lo ven como eso, ¿no? De que realmente estás intentando venderles algo que ellos no van a ver un retorno real. Pero en el momento en el que se la pegan y en el momento en el que ven que hacer una auditoría de lo que decía Bryce, de todas las herramientas que a día de hoy están haciendo cosas dentro de tu web. De que realmente han tomado decisiones en base a unos datos que no tienen ningún tipo de sentido. Que los algoritmos de las plataformas de marketing no funcionan como deberían porque realmente los datos con los que los estás nutriendo no son válidos. Pues ya el esfuerzo en ese momento es el doble. Porque primero tienes que ver lo que hay, tienes que analizarlo, es imposible, es aquella una selva, como decía Bryce, es intocable. Y después volver a hacerlo desde el inicio y hacerlo bien. Te va a llevar, vamos, es tirar a la basura una primera fase. La primera vez que lo hiciste, lo tiras a la basura y tienes que empezar de hacerlo. Y volver a hacerlo. Al final es el doble de caro. Si no más, si no más porque al final es, bueno, y todo el tiempo que has hecho, y lo que te ha valido el hecho de estar trabajando con ese tipo de datos, ¿no? Quería volver ahora a lo que decías antes, Pablo, de que incluso aunque valides tú, bueno, aunque se sigan todas estas buenas prácticas que estamos diciendo y demás a la hora de integrar, muchas veces los datos no van a estar al cien por cien bien, ¿no? Porque hay miles de casuísticas, el usuario pensamos que va a actuar de una forma, pero actúa como le da la gana dentro de nuestras webs, faltaría más. Entonces, muchas veces pues hay cosas que se nos escapan, de repente, funnels que tienen más, hay más eventos en el paso cuatro que en el tres, ese tipo de cosas, ¿no? Más gente que llega al paso cuatro que en el tres, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí planteo la tercera parte, bueno, o una tercera parte de la calidad del dato, que es esa mirada crítica que decía antes en los propios análisis. Ya no me llega solamente con hacer esas validaciones de mirar si se envía el evento correcto y demás, sino también tengo que mirar de forma crítica los datos que tengo, ver si puedo constatarlos de alguna forma con otras herramientas, ¿no? Teniendo en cuenta lo de las estepancias, que es otro tema que ya hemos tratado y que tampoco quiero entrar ahora, pero el decir que, por ejemplo, pues que en Google Analytics no puedo tener más transacciones que en mi sistema de backend, ¿no? Que puedo tener menos, que no hace falta que coincidan, pero si tengo más, pues hay algo que me falla. Ese tipo de cosas tenemos que ser un poco más críticos también e intentar contrastarlas también, ¿no? ¿Haceis vosotros algún tipo de validación a ese sentido a nivel de análisis ya de datos, ese tipo de cosas? La deberíamos hacer después, claro. Claro, si el informe te lo piden para ayer, pues al final tienes que reducir tiempos y si reduces tiempos va en la calidad. Pero es algo que sí que se tiene que hacer. Al final es un poco de dar esa visión crítica, de entender esos datos, de ver si eso que comentabas de que en el paso 4, que justamente hoy me pasó de en el paso 4 hay más eventos que en el paso 3. Puedes explicar, porque en el paso 4 el usuario puede volver para atrás y se lanza varias veces. Pero si lo miras a nivel usuario, ves que el funnel tiene sentido. Entonces, ¿hay un fallo en la recopilación de los datos? En este caso no. Pero es bueno que te hagas preguntas, que analices una visión crítica, porque así es la forma también de poder tomar mejores decisiones. Claro, que te salte la alarma, ¿no? Por lo menos de decir, uy, aquí hay algo raro, voy a ver cómo pasa. Pero claro, ahí también volvemos a esa parte que ahora estamos viendo que cada vez el analista digital tiene que ser más técnico y saber perfectamente cómo se recogen los datos, cómo funciona todo para poder aportar ese punto crítico. Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que para poder hacer unos buenos estudios, análisis e interpretaciones de los datos, tienes que saber de dónde proceden, porque muchas veces suceden cosas de ese estilo, de que ves cosas que en teoría parecen incoherentes, como lo que comentabas tú, Eva, de las transacciones. Si tú por alguna razón, de las que hay más transacciones en la web que en el propio CRM, cuando sabemos que Google no recoge el 100% de todas las visitas o Adobe o lo que sea, ¿no? Si tú realmente sabes que tú la transacción la recoges en la página de gracias, por ejemplo, pues sabes que lo que realmente estás midiendo no es una transacción, sino que es el número de páginas de gracias que se están viendo, ¿no? Que no siempre van de la mano. Sí que es cierto que para llegar a ella tienes que ir a la página de gracias, pero pueden pasar cosas, que se recarguen las páginas de gracias, puede ser que haya gente que aterrice directamente allí por algún tipo de razón y eso va sumando transacciones que evidentemente no están sumando dentro de tus RPs o tus sistemas donde guardas esa información. Si realmente lo sabes, ahí vas a detectar eso. Si es posible, lo intentas solventar. A veces no es posible porque no, no, mira, tiene que ser ahí porque no hay otra forma de que detectemos que se ha producido una transacción. Siempre hay, creo yo, en este caso en concreto, pero bueno, podría ser que en algún caso estemos más limitados por presupuesto porque el cliente no lo quiere hacer por algún motivo. Entonces, en ese sentido, saber de dónde proceden para mí siempre es importante porque no siempre quiere decir que estén mal, aunque parezcan raros. Pero también, lo otro que decías, creo que es muy importante esas validaciones también en la parte de las herramientas. No solo cómo se envían, que lo hablábamos antes, sino de cómo se están reconectando toda esa información y si se está recogiendo y almacenando de forma correcta las propias herramientas y tienen sentido nuestros informes. En este punto, bueno, se pueden hacer informes, que puedes establecer alertas, que veas cosas que te puedan extrañar. Y realmente creo que es un punto tan importante como el de cómo se envía desde la web, el cómo se reconecta. Entonces, por lo que comentas, tanto Pablo como Eva, digamos que analizar sin saber lo que sucede antes, o sea, sin saber cómo, de dónde proceden esos datos o cómo, qué es lo que ocasiona esos datos o entender cómo se genera esa métrica, es difícil o imposible. Porque, digamos que si tuviéramos un entorno muy cerrado, con unos procesos muy marcados, pues podría entender que sí que podríamos llegar a un escenario donde tú te pudieras creer que eso es así, porque sí. Pero en una web, en una aplicación, con los procesos que a día de hoy existen, que son mínimos, realmente esas figuras de gente que no entienden cómo proceden los datos, que no entienden muy bien cómo llegan esas métricas, ya no habló tanto ya de la analista, sino de la persona que va a explotar esos datos en un BigQuery, en un Latascience, que está mucho más lejos ya de la recopilación, su explotación del dato termina bajando al barro y entendiendo un poco más todo, o al final también la calidad de su trabajo, de sus entregables, va a ser difícilmente justificable, desde mi punto de vista. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo insisto, igual no te hace falta saber perfectamente cómo funciona todo por rebajo, ¿no? Pero sí que tener una idea y sobre todo tener un ojo crítico, olfato, no sé cómo llamarlo, para intentar detectar estas cosas. Y si no sabes tú cómo llegan, por lo menos le podréis decir, oye, especialista, a quien sea, esto que está apareciendo aquí me parece muy raro. ¿Le puedes echar un vistazo? Porque estos datos aquí me parece que no son correctos. Pero claro, es algo que también entiendo que se consigue con el tiempo. ¿Tú crees que pasa? Porque yo mi experiencia realmente suele ser, a mí me mandaron hacer este informe o esta tarea, si los datos están bien, pues genial, y si están mal, no es problema mío. Es un poco la sensación con la que yo me he topado en mi corta experiencia. Pues no lo sé, no lo sé. A ver, yo sí que... Yo en ese sentido siempre soy muy pesada, la verdad. Yo siempre que hago algún informe o lo que sea, a la más mínima que veo algo raro que no me cuadra, intento tirar del hilo y ver por qué pasa. Y siempre una de las cosas que miro, aparte de que pueden ser por distintos comportamientos o distintos impactos que haya habido en el negocio o lo que sea, una cosa que puede haber pasado es que haya habido algún cambio en el etiquetado que te esté marcando esa diferencia. Entonces, yo sí que intento ser muy crítica en ese sentido, pero yo sé que no todo el mundo lo es. Y no todo el mundo tiene la habilidad tampoco de verlo. Yo he visto muchos casos donde yo he visto cosas raras donde otras personas no las veían. Y que tirando un poco decía, vale, pues sí, pues es que aquí ha habido un problema en este caso concreto y lo que decíamos. A veces en cosas muy sutiles, en cosas de que estás mirando datos agregados y ha bajado un poquito, pero ha bajado un poquito por una casuística especial de un usuario concreto y que segmentando, segmentando, llegas a eso. Pero no es algo fácil y yo creo que es algo que se accede también con el tiempo, a base de ver mucho y sobre todo con el contexto que hablamos siempre también. Que cuando estás con un cliente durante mucho tiempo y tienes el contexto de ese cliente, ya sabes más o menos por donde tienen las métricas. Y en cuanto algo se desvía un poco, ya dices, esto lo voy a revisar. Y es tener un poco esa inquietud también de no dar por bueno todo, sino de tener esa mirada crítica. Y también tener la honestidad de decir, vale, este es un dato bueno, es un dato que me beneficia, que nos beneficia como empresa o lo que sea, pero aunque me beneficia sigue siendo raro. Entonces, seamos honestos, no lo vendamos como, guau, es que lo hemos hecho de puta madre este mes, mira cómo hemos subido. No, vale, esto es raro. ¿Por qué está pasando esto? Porque igual hay un problema, aunque sea bueno el dato. Porque normalmente cuando los datos son buenos, el que los recibe te va a decir, genial, muy bien, ha ido todo genial, perfecto. Pero esos datos buenos, igual en el siguiente, cambian, porque no sabes por qué pasó, y cambia y de repente son malos. Entonces lo que era una subida ahora es una bajada. Y en la bajada ya todo el mundo empieza a hacer preguntas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? ¿La estrategia algo ha fallado? No sé qué. Y de nuevo, igual vuelve a ser que el problema de etiquetado que había habido se ha resuelto sin haberlos enterado. Entonces esas cosas yo las he visto demasiado a menudo, ¿no? Y yo sí que intento ser siempre honesta en ese sentido y no vender éxitos que no sé de dónde vienen. Si sé de dónde vienen, perfecto. Si se lo puedo atribuir a algo que hemos hecho bien, pues genial. Pero si no sé de dónde vienen, los cojo con pinzas y no lo vendo como un éxito. Más bien lo vendo como, esto ha mejorado, pero cuidado que igual más que viene, vuelve a bajar, ¿no? Entonces es un poco mi división. No sé si queréis comentar algo más. Llevamos ya un ratito, creo que es hora de ir cerrando, pero no sé si queréis hacer alguna reflexión así final o algún consejo final a los que nos escuchan. A mí, por ejemplo, lo que comentabas de conocer un poco las métricas del negocio para también saber cuándo esas métricas no coinciden, estar alerta y ver qué casuística, empezar a analizar, empezar a bajar, a ver si encuentras algún tipo de patrón. Claro, eso está bien. Lo que pasa es que muchas veces también nos encontramos como profesionales que tenemos a nuestro cargo una pila de proyectos y al final el tiempo que dedicamos a ver las métricas es mínimo. Totalmente, totalmente. Necesitas tener tiempo y poder invertir ese tiempo para poder hacerlo, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y nada, yo pues por mi parte, lo que digo muchas veces, demasiadas quizá, a lo largo del día y las semanas, ¿no? De que realmente pues que todo el mundo que vaya a utilizar los datos de alguna forma u otra y que haga el esfuerzo de integrarlos para conseguirlos, que después haga ese pequeño esfuerzo de mantenerlos porque en el fondo merecerá la pena. Porque si no va a llegar a un momento en el que va a tener que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, los datos que ha tenido no le han valido para mucho y realmente al final se dará cuenta. Mejor que cuanto antes, que le dé la importancia lo suficiente a lo que es el mantenimiento de esa laítica de calidad, pues se ahorrará muchísimos problemas y seguro que va a tener datos que le ayudarán muchísimo más en todos sus objetivos y estrategias de negocio. Pues ahí queda ese mensaje. Simplemente me queda despedirme. Gracias Pablo, gracias Bryce por daros vuestra visión sobre este tema de la calidad del dato. Gracias también a Alba Torres de nuevo por habernos propuesto el tema, por habernos empujado de alguna forma a traerlo al podcast, ¿no? Aunque es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones pues en el blog y demás. Pero bueno, está bien comentarlo, ¿no? Y ver distintas experiencias sobre este tema. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos veremos muy pronto en el próximo capítulo. Esperamos que este os haya gustado y pensaremos en un nuevo tema. Si se os ocurre algo, pues ya sabéis, contactadnos y hacednos propuestas que aquí estamos para hablar de lo que queráis. Pues muchas gracias y hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.catola.es. ¡Súbete a la ola!